Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal Matei Secu, soy la maestra Norma, maestra de matemáticas en educación secundaria y hoy veremos cómo trazar algunos polígonos utilizando una regla, un compás y un transportador, así que no te vayas. Muy bien, vamos a empezar con este ejercicio que dice trazar un hexágono, recuerda que un hexágono tiene seis lados, de cinco centímetros de lado y después queremos calcular su perímetro y su área. Entonces vamos a empezar. Primero, si queremos que la figura tenga cinco centímetros de lado, lo que vamos a hacer es tomar el compás y la regla y vamos a trazar un círculo base de cinco centímetros. Entonces abrimos el compás de cero a cinco y vamos a trazar un círculo que nos va a servir de base para trazar el hexágono. Listo, ya tenemos el círculo de cinco centímetros de radio y vamos a trazar un radio, es decir, del centro hacia un punto de la circunferencia vamos a trazar un segmento de recto. Ahora lo que sigue es que vamos a dividir 360 grados, ya que recuerda que desde esta línea, desde este punto, cero grados. Toda la vuelta del círculo son 360 grados y esto lo vamos a dividir entre el número de lados que tiene la figura, que en este caso son seis lados, 360 entre seis. Al hacer la división te vas a dar cuenta que esto es igual a 60. Esto quiere decir que vamos a utilizar nuestro transportador y vamos a ir haciendo marcas cada 60 grados, es decir, en 60, 120, 180, etc. En múltiplos de 60 grados. Una vez que tenemos las marcas, vamos a unirlas con una regla. Como puedes ver, ya se formó el hexágono. Ahora, para saber si tienes cinco centímetros de lado, solamente toma tu regla y mide de vértice a vértice cuál es la distancia. Y podrás ver que son cinco centímetros. Así tenemos que a partir de un círculo de cinco centímetros de radio, los lados también van a tener esa misma longitud. Bueno, ahora como ya sabemos que cada lado mide cinco centímetros, vamos a calcular su perímetro. Realmente es muy sencillo. Escribimos perímetro igual. Luego escribimos el número de lados que tiene la figura. Seis lados, seis lados que miden cinco centímetros. Y multiplicamos seis por cinco, treinta centímetros. Por lo tanto, el perímetro de esta figura es igual a treinta centímetros. Ahora, para calcular su área, vamos a trazar un triángulo. Es decir, del centro a dos de los vértices, vamos a trazar dos segmentos de recta. Listo, y aquí está el triángulo. Ahora lo que voy a hacer es trazar la altura. Para esto voy a utilizar una regla o una escuadra. Y el borde de la regla o escuadra la voy a hacer coincidir con la base del triángulo. Y después voy a hacer que quede de manera perpendicular para trazar una línea recta desde la base hasta el vértice. Ahora, con la misma regla o escuadra voy a medir la altura de este triángulo. Esta altura es lo que se llama el apotema. Lo vamos a representar con la letra A. Y nos va a servir para calcular el área del hexágono. Ahora sí, vamos a calcular el área. Recuerda que el área de un polígono es igual al perímetro. Multiplicado por el apotema. Y todo esto dividido entre dos. Nosotros ya habíamos calculado que el perímetro son treinta centímetros. Y esto lo tenemos que multiplicar por el apotema. Que en realidad es la altura de este triángulo. Que es igual a cuatro punto dos centímetros. Y lo que resulte de esta multiplicación lo tenemos que dividir entre dos. Al multiplicar treinta por cuatro punto dos es igual a ciento veintiséis. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Ahora lo dividimos entre dos. Y esto es igual a sesenta y tres centímetros cuadrados. Ahora quiero que sepas que este resultado de sesenta y tres centímetros cuadrados quiere decir que si tú tuvieras sesenta y tres cuadritos que tienen un centímetro de lado, cabrían aquí perfectamente bien. Es decir, si tú dibujas o recortas sesenta y tres cuadritos de un centímetro de lado y los acomodas dentro de esta figura van a caber sesenta y tres. Muy bien, pues eso es todo con el ejercicio. Gracias por ver este video. Y no olvides suscribirte. Hasta la vista.